¡Suscríbete! Lo vi hace poco. Sigue. Seguro se lo olvidó a ese pendejo. You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. ¡Lárguese imbécil! ¡Recargando! ¡Qué puta! Me está arriesgando la vida. ¡Fue el patrón! ¡That's the fucking alarm! ¡Fue el patrón! ¡Diga la diosa a este mundo, malparido! ¡Voy a recargar! ¡Qué puta puta! ¡Qué puta puta! ¡Fue el patrón! ¡Fue el patrón! ¡Ese río en un nebenado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Yes, you are clear of the compound, this is the final straight, fight your way through the last guards and we get out of here. The coordinates for your extraction point at the airstrape should be with you now. Well, he sounds irritated again. Attack boats in the water, be careful. Uh oh, by the sounds of it, Mr. Rubio is getting back into his helicopter. Watch out! Good news, Mr. Rubio is heading back. You cannot go juicy yet. We leave all at once, or not at all. The whole crew across the line. Very good. I'm sorry, Bob. But come in. I'm sorry. Well, I don't have any ideas. The whole crew takes about the inside of theATOR. I don't know what to say. Yeah, I'm sorry. No, I understand, but it's a dramatic change. I think it's a whole lot of these dragons. I want you to follow this one. I need you to follow this cycle. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal